¡Gracias! 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 ¡Basta ya! ¡Llevaba mucho tiempo esperando este momento! ¿Qué dices, socio? Si por verdad viene a por una copita. Bueno, sí, pero... ¡Pero he venido a por ti! ¡Gracias! ¿Pero qué estás hablando? Si ha venido con la rubia de la primera fila. ¡Me voy a cagar! ¡Me la...! ¡Bueno, hasta ya se acabó! ¿Pero qué estás hablando? ¡Si ahora es cuando empieza la fiesta! ¡Eso, eso! ¡Fiesta! ¡Barranda, barranda! ¡Eso, eso! ¡Que no pare la fiesta! ¡Venid a mí, ladies! ¡Hey, chavales! ¿Por qué nos venís mejor a mi fiesta? ¡Qué fiesta! ¡La que te da esta! ¡La que te da esta! ¡Qué fiesta! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Cuánto hombre es poderoso hay aquí! ¡Alejaos ineptos! Aquí el poder lo tienen las mujeres ¡Alejaos ineptos! 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 Nos batiremos en un duelo de baile Y veremos ¿Quién tiene más poder? Eso está chupado ¡Quítate, quítate, 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 quítate! Dejadme a mí Pero qué cosa más ridícula Chicas, atentas al movimiento Tú cállate ¿A ti no te dan un beso? ¿Con esas mallas y con los calzillos por fuera? Miran, chicas, miran mis musculos Chicas, chicas, miran mis musculos Y perdonad, chicos Una preguntita al camarero ¿Hay Ron, man? Que sí hay Ron, man Es que con Ron saco mi verdadero poder ¡Corby, let's go party! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!